Andá a hacer esto es el show ¿Qué buscás? ¿Qué buscás? ¿Qué buscás? Vos es un amor Bueno, es verdad, decílo más seguido Vos es un amor No soy malo como Anita Martínez No, me escribió Anita Martínez, le escribí Sí, está, va a dar a mí Esperen, esperen que aclaro esto Le escribí a Anita Martínez para decirle que yo no tengo ningún problema con ella Porque ella decía en la nota Porque es algo que alguien le contó en realidad, me parece Y le mandé un mensaje, le digo, me imagino que era un chiste Me dice, no, no es un chiste Ah, está enojada, ¿en serio? No, no, piensa que no No, no es un chiste, yo sé que no me querés Al menos por ahora, pero yo te quiero Ah, por ahora, es porque hicimos el tema Igual que en líneas generales los famosos tienen que tener un poquitito más de sentido del humor ¿Viste? A entender y no enojarse tanto por algo No, perdón, además tenés razón Pero además del sentido del humor, me parece Todo toma en personal Si Claudia dice, la verdad que yo vi de estrato hacia compañeros Me parece que estaría bueno escuchar a Anita No la vas a escuchar, no quiero hablar Bueno, pero acaba de decir, acaba de decir Claudia Fernández Que ella vio de estrato hacia sus compañeros Que era excelente profesional, arriba del escenario Muy buena compañera, pero con ella había visto Estaría bueno que Anita Martínez le conteste Una que está terminando, ya se vienen las finales también You and me I can see It's done Oh, please Don't speak I know Just what you're saying So please stop Explan' Don't tell me Because And if you're Amor a la mexicana De tu bien apuntando un sol Cada año boda y sombrero Tequila, tabaco y ron I like the music since so long I wish that we're so slow this fight Maybe it's better this world We try to win the things you wanna want to say Camino va a corazón Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada Time to fly so slowly For a dozen ways No time to hesitate Disperound the same tomorrow Count up I don't know what to do Let's make the night You won't remember I'll be the one You won't forget Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Don't bring me down No, no Don't you bring me down today I love you, I love you, I love you tanto I need you, I need you, I need you, I need you tanto Don't tell because it hurts Carry my, carry my, no, you can't read my, oh, the face Carry my, carry my, no, you can't read my, oh, the face Es una incógnita de descocada, una ilusión encallada Posestiva, absurda y asfixiante, y al final ni siquiera es buenavante Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia, amado mío estoy Un aplauso para Tokio Ramírez Y le mando un beso enorme a María Marta que nos mira siempre Te mandamos un beso enorme Es lo más Tiene un humor, aparte del talento, tiene un humor No, y además es una estrella, es una diva Y se comporta como si fuese una principiante Es una genia, saluda todo Se adapta al camarín, a todo Me prestaba su pintura de labios ese día No, una genia Y siempre le agradezco la producción de Nemol Porque me dieron la posibilidad de estar cerca de ella Yo cuando empecé mi carrera Y además en tu cara me suena, te dio la posibilidad de mostrarte Cantando otras cosas, más allá de tu repertorio Sí, desde el lado, digamos, divertido Pero bueno, la verdad, parece fácil Pero imitar, cantar, bailar, no es fácil ¿Cuál te gustó a vos, de las personas que hiciste? A mí me gustó Donna Summer, que justo no la pusieron Ay, la de Chambao también Ah, la de Riqui Mar Estuvo lindo con Pablito Ruiz, me cagé de risa Saki, antes de tu cara me suena, ¿alguna vez vos habías intentado alguna de esas voces? Siempre, yo de chica toda mi vida imité Siempre, pero imitaba a Isabel Pantoja, imitaba a Talía Te campré esa, pobre Pantoja Sí, la metieron en gana Pero, de repente, ahora, bueno, con este problemita que tenía La mitad de los personajes la hice con los nódulos, con los quistes en la garganta ¿Ya estás realmente recuperada? Estoy recuperada físicamente Lo que ahora viene es como un arduo trabajo de fonobiología Claro, que es ejercicios con lengua afuera No se los muestro porque no son muy lindos Sí, no mostraste las tetitas Las tetitas de plástico ¿Así como son? ¿Cómo son? Después Benedita Bendita, atención La lengüita Tienen la tetita, la lengüita Con editarme la lengüita Un Vito Cacela necesitaría Claro, un hombre así Sí, un hombre Vito Cacela está soltero Está soltero Sí, bueno ¿Ah, soltero? Perdón, Edito A ver, volvé a repetir Vito Cacela está soltero Se preparó Se preparó la mujer y después la novia Claro, no, no De la novia se separó Vito Cacela Barsante Vito Cacela ¿Te gusta Cacela? No, un tipo fachero ¿Quién te gusta así? No, no, por el famoso en sí No sabemos quién El tipo de hombre Un Vito Cacela Si hoy tenés que elegir un Vito Cacela Un Marley, un Marcelo Tinelli Un Marley es fachero Un Santiago del Moro Un Santobiasati No sé No ¿Con cuál te ves Marley? No, Vito, Marley Pero bueno, Vito, Marley Vamos a probar con Beto Mario Massachesi es muy chulo Mario Massachesi te gusta Le mando un besito Morochos Vamos a por el morochos Me gusta Marcelo Que estés tan enamorada de él en su momento No, no, ya está Le tiene bronca, Marcelo Tiene hijo No, ¿cómo le voy a tener bronca? Al contrario, me pone feliz verlo Feliz, aparezca con su bebito No, no, para nada ¿Te gustaría volver bailando el año que viene? Bailando 2015 Ya empiezo a quejarme Cansada, cansada Pero la verdad que veo los videos de lo que baile Veo los videos de tu cara me suena y digo ¿Cómo hice para hacer eso? Pero bueno, en el momento te viene la energía Si me llaman tendría que analizarlo Porque la verdad que sinceramente me está yendo tan bien como cantante Que es, viste, complementar El cuidado de la voz Lo bueno del bailando es que no canto Claro Y ahora, ¿cómo seguís con la música? ¿Cuándo volvés a cantar? Mirá, tengo mi último show ahora en La Puerta Que es un festival de la ciudad Grandísimo allá en Córdoba Ya terminé como mi año de canto Más algunos eventos privados Y ya me voy a Mar del Plata con Leona Y lo que anunciamos el otro día oficialmente Es que conduzco Radio Mitre Córdoba con Mateico Desde Mar del Plata para todo el país Ah, mirá, ¿vas a salir desde Mar del Plata con Juan? Desde Mar del Con Juan Sí, sí Para mí un honor porque Él desde Córdoba No, no, nos va a Mar del Ah, ¿se va también para Mar del Plata a Mateico? Y por primera vez Radio Mitre Córdoba Sale para toda la Argentina Desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego Ah, no sabía, mirá ¿Habías hecho radio? Nunca Nunca Es la primera vez y con Mateico Nada más que uno Cada vez que uno No, no, lo amo A Juan es tan generoso, chicos Además, cada vez que iba de invitada Me quedaba todo el programa Porque se generaba buena onda Así que como que vino la... ¿Está solo, Juan Alberto? Está solo Y voy a pasar Navidad con él Un gran candidato Ah, vas a pasar Navidad con él Ah, bueno, bueno Anotame esta Mirá que lindo romance Mateico y Koki Y los dos haciendo nada Porque él hace todo el tiempo ejercicio Mateico y Koki me gusta Pará, me acabo de acordar de algo No fuiste a mi show en el Ateneo No, no pude ir Ya Vos no viniste en todo el año a BDB Después no critiquen Uuuuuh Vos viniste a BDB este año ¿Cuántas veces invitamos? No, pará Nunca pude, te lo juro A mil quinientas veces No, que teléfono me dé Pero te voy a decir una cosa Soy de las pocas que ha venido Te voy a venir a la Jumbo Desde que me hice famosa en Tine Y hasta hoy He venido siempre a BDB ¿Quién fue el primer programa? Y hay artistas que fuera de cámara No quería venir porque para ellos era poca cosa ¿Qué? ¿Por qué era cabrido? Y no voy a dar nada O sea, era magazine TV Y así está Porque ahora que no No, porque 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 no Si no contás Sos mala como Pero si acá han venido Han venido todos No, mira Si hay algo que yo hago El que opine lo contrario No me interesa Yo llego a un lugar En The Mall O el lugar que sea Y saludo Imaginadores, bailarines Productores Todos por igual ¿Viste amigos? ¿Esto no te hace Buena persona igual? No, no Es cierto Esta te odio Es cierto Edith te odio agilada Edith Aparte de acá Te faltaba el Esto Esto no te hace Esto no te hace Ah, no, saludos Muy bien Y era una quilombo Para ver Edith Un día que estás Están tranquilas Y relajadas Vos venís a buscar No, igual lo que dice Edith Es cierto Porque en televisión Señora Que está mirando No creen nada Es mentira Porque todas te hacen las buenas En tu cara me suena Te llevaste bien con Flor Nunca me crucé Ah, no fue No, no fue No, no Te fuiste Nunca Igual yo Mi experiencia con Flor de la B Pero no me acordaba Que no habían cruzado Mi experiencia con Flor de la B Fue tipo O sea Increíble Su generosidad Me acuerdo que fui a la pelo Ese día A la noche Me invitó al teatro Ella estaba en calle Corrientes Bajó del escenario En plena función Se sacó El micrófono Me lo puso Y me pidió que le cante A todo su público Fue divino su gesto Y se lo agradezco siempre Pero ¿Y te hiciste amigos En tu cara me suena O solo buenos compañeros? No, tengo Sí, tengo re buena onda Con Miguel Ángel Rodríguez Con Pichu Que lo amo Con Angelita Torres Los que no nombro No es que no sean amigos Pero Tengo buena onda Con la brilla Con Jay Mamón Está alogiando Tus tetitas de plástico Ah, Jay Mamón Es una porquería Ay, si hay cuando ven No le tiran a Jay Mamón Porque está hablando de falsos La falsa de todo Jay Mamón Falta un libro por acá Vamos a hacer un pequeño corte Un último, último corte ya O seguimos Hasta las 5 de la tarde Vamos a seguir Sí, por favor Sigamos Acá seguimos chorrando Solo con Edith Veréis ya que se arregló el mando No, me estoy quedando la jaula Voy a ir sintetita ¿Querés sacarte la bombacha Algo más? Ay, no No, no tengo ¿No tenés? No tenés La nueva Alfano El corte Estamos de fiesta El sol vuelve a brillar Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos de fiesta Deja atrás el fiesta La tristeza está muerta Venga a cantar La tristeza está muerta